Hola a todos, bienvenidos a la familia Cania Maluma, un lugar de encuentro para la amante de los perros y donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y él es Airol. Hoy queremos comenzar este vídeo agradeciendo a todos nuestros seguidores su apoyo, pues ya somos más de 10.000 seguidores. Esta familia está creciendo a un grimo muy rápido y nos motiva mucho para seguir creando nuevo contenido. Así que si tú también quieres apoyarnos para que creemos muchos más nuevos vídeos, te animamos a que te suscribas al canal y le dejes a la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos vídeos nuevos. Y hoy comenzamos saludando a nuestros aquellos seguidores a Incha y a su perra Ina, a José David y su perro Jacob, a César y a su perra Aria, a Julio y a su perro Mason, a Uriel y a su perro Tuberius y a Gabriel y a sus perros y de Pics y Sígueme. ¡Hola! Respondiendo a preguntas importantes 1. ¿A qué edad debo comenzar con el adiestramiento? Muchos dueños creen que deben esperar a que su perro cumpla un año de edad para comenzar con el adiestramiento, porque opinan que antes son muy pequeños para empezar a aprender. Otros también opinan que deben esperar a ese año para que sus perros se relajen y se vuelvan más tranquilos solos. Pero ninguna de estas afirmaciones son correctas. El adiestramiento debe iniciarse cuando tu perro cumple de 3 a 4 meses de edad, momento en el que por norma general tiene ya todas sus vacunas y además responde adecuadamente al adiestramiento. Con esta edad, la intensidad de adiestramiento debe ser adaptada a la edad de cachorro de nuestro perro, pero nunca se nos debe olvidar empezar cuanto antes. Pues esperar a que nuestro perro cumpla un año es un gran error. Si nuestro perro ya presenta problemas de conducta, cuanto más esperemos, más se potenciarán y reforzarán. Por eso, cuanto antes empieces con el adiestramiento, mucho mejor, pues podrás prevenir problemas en un futuro. 2. ¿Puedo adiestrar a un perro adulto? Muchas veces existe la creencia de que si tu perro ya es un perro adulto o anciano, ya no puede aprender, porque ya vas tarde. Pero sin embargo esto no es cierto. Un perro adulto o anciano puede aprender exactamente igual que un perro joven. La única diferencia sería que si un perro adulto lleva muchos años haciendo una conducta no deseada, va a requerir de mayor tiempo de adiestramiento para que esa conducta podamos eliminarla o reducirla. Pero también hay casos en los que perros adultos con problemas aprenden exactamente igual de rápido que los perros jóvenes. Por tanto, si vas a adoptar o vas a conseguir un perro adulto o anciano, no te preocupes que aún podrás adiestrarlo. 3. ¿Puedo tener un perro grande en un apartamento pequeño? Normalmente creemos que los perros requieren de mucho espacio en nuestro domicilio. Y vemos situaciones en las que incluso familias que se mudan a pisos más pequeños o apartamentos buscan familia para su perro porque ya no tienen espacio para él. Pero esto no es cierto. Un perro necesita de mucho espacio para ser un perro feliz. Es más, un perro que está muchísimas horas en un mismo espacio de muchísimos metros cuadrados sin hacer actividades, sin pasear, sin tener su momento de ocio, de adiestramiento, es un perro que probablemente sea un perro infeliz. En cambio, un perro, ya sea de tamaño pequeño o tamaño grande, daría igual, puede llegar a ser muy feliz en un apartamento pequeño, ya que su dueño, siempre y cuando le cubra sus necesidades de adiestramiento, paseo, juego y todo lo que necesite, hará de ese perro un perro feliz. Por tanto, no debes preocuparte tanto por el espacio que tengas en tu casa, sino por el tiempo disponible que tú puedas dedicarle a tu perro. 4. ¿Cuál es el mejor premio? Si por premio entendemos el concepto de reforzador, es decir, de consecuencia positiva a una conducta deseada, debemos recordar que en el perro existen diferentes reforzadores o premios, como son la comida y el juguete. Y no olvidemos que cada perro es diferente, hay perros que son más glotones, que prefieren la comida, y hay perros que son más juguetones, que prefieren su pelota. Entonces, como consejos, lo primero que te recomiendo es que observes a tu perro, que veas si es un perro de pelota o de juguete o es un perro más de premios de comida. Respecto a los premios de comida, aconsejo que sean siempre premios semi-húmedos y blanditos y siempre en el tamaño correcto para el tamaño de nuestro perro, es decir, si son barrita debemos cortarla en trocitos según si nuestro perro es pequeñito o es un perro más grande. Yo aconsejo premios específicamente creados para perros. Hay gente que utiliza salchichas, pero lo que ocurre es que las salchichas tienen mucha grasa y generan mucho sarro. También podrías usar pavo o pollo troceado, pero resulta que no es muy práctico porque a la hora de conservarlo en la bolsa portapremios tienden a ponerse malo más rápidamente. Lo mejor es que busques premios específicamente creados para perros y que sean muy sabrosos y que el primer ingrediente a ser posible sea carne. Te voy a dejar por aquí arriba en este mismo vídeo un enlace a un vídeo que hemos hecho sobre alimentación canina que seguro que también te interesa. Si tu perro es menos glotón y le gusta más la pelota o su juguete, lo que te aconsejo es que busques el juguete que más le guste, el que le vuelva loco, ya sea su con, su pelota, su mordedor, pero que siempre y cuando le vuelva loco. 5. ¿Cuánto tiempo debo entrenar con mi perro? El tiempo que necesites para practicar con tu perro va a depender de varios factores. El primero, la edad de tu perro. Si tu perro es un cachorro, debes dedicarle menor tiempo que si tu perro es un perro joven o un perro adulto, puesto que los cachorros tienden a distraerse más fácilmente. Para un cachorro el tiempo ideal que puedes dedicar es de 10 a 15 minutos aproximadamente, y en muchos casos incluso 5 minutos. Para un adulto sí es cierto que puedes dedicarle un mayor tiempo, puede ser de 30 a 45 minutos. 2. El nivel de atención que tenga tu perro. Si tu perro es un perro que se aburre rápidamente o que pierde la atención en ti, te aconsejo que practiques menor tiempo, para que no llegue a aburrirse nunca. 3. El estado físico de tu perro. Si tu perro ha estado jugando, paseando, haciendo deporte, es probable que esté cansado. Por tanto, no le dediques mucho tiempo a allestamiento o directamente déjale que descanse y ya practicarás mañana o dentro de un rato. 4. El nivel y el objetivo que queramos alcanzar con nuestro perro. Si queremos conseguir un nivel más avanzado, con un objetivo más de profesional, debemos dedicarle siempre un poco más de tiempo a nuestro perro. Pero si estamos buscando un nivel básico, para que sea un perro doméstico, tranquilo, y lo que sería más básico, no te vuelvas loco. Practica solo un poquito diariamente. 6. ¿Cuántos ejercicios puedo enseñarle en un mismo día? 1. Paciencia ante todo. No te vuelvas loco queriéndole enseñar de todo en un único día. Los perros necesitan de tiempo de adquisición de aprendizaje. Es más, si por una única vez en la que tu perro lo haya hecho bien, no significa que tu perro ya sepa hacerlo, pues necesitarás de muchísimas otras prácticas. Por lo tanto, te aconsejo que vayas uno a uno. Primero, que en la primera semana le enseñes el comando no, el comando muy bien, en la siguiente semana el sentado, en la siguiente semana el tumbado, y así progresivamente y sin prisas, para asegurarte de que tu perro está aprendiendo al 100%. Luego, también es importante que le enseñes diferentes ejercicios en días diferentes. Para que no enseñes en un mismo día el sentado y, por ejemplo, seguidamente el tumbado, pues tu perro puede aprender una cadena de ejercicios. Es decir, que el día que le digas que se tumbe, no lo haga porque no lo has dicho previamente que se siente. Por tanto, lo ideal siempre será enseñar los ejercicios de modo aislado. A no ser que esté dentro de tus objetivos que tu perro aprenda una cadena de comportamientos. 7. ¿Qué raza es la mejor para una familia? Solemos oír que hay diferentes razas mejores para estar en familia. Como por ejemplo, el labrador, tenemos entendido que es un perro siempre muy sociable, tranquilo y cariñoso. Pero por el contra, perros tipo Pitbull son perros que nunca aconsejamos o nunca solemos aconsejar para una familia. Sin embargo, esto no es cierto. Pues por ejemplo, dentro de la raza del labrador también hay perros agresivos, miedosos, nada cariñosos y muy conflictivos. Y también dentro de la raza Pitbull hay perros muy tranquilos, cariñosos y totalmente aptos para estar en familia. Por tanto, ¿qué es lo que yo te aconsejo? Te aconsejo que primeramente evalúes al perro de modo individual y no por como debería ser según su raza. Pues no todos los perros son iguales aún perteneciendo a una misma raza. Por tanto, si estás buscando un perro no te centres en la raza, céntrate en el temperamento que tenga ese perro. Es decir, en conocer al perro de modo aislado. Por ello, si quieres elegir el mejor perro y no equivocarte, te aconsejo que acudas a un profesional para que te ayude dentro de la selección del perro. Por ejemplo, si estás buscando un cachorro, hay diferentes test y pruebas que podrán ayudaros para detectar el carácter de tu perro en un futuro, como puede ser el test de Campbell. 8. ¿Cuáles son las mejores croquetas? El consejo principal es que no te fijes solo en la marca del pienso, pues lo fundamental es que leas la composición y sus ingredientes y porcentajes. El mejor pienso siempre va a ser el pienso que el primer ingrediente sea carne. Sobre este asunto tengo un vídeo que te aconsejo que veas. Te lo dejo por aquí arriba. 9. ¿Me aconsejas darle relajantes? Muchas familias que tienen un perro con una fobia o miedo a la pirotecnia, a los cohetes y petardos, tienden a medicarlos para que estén más relajados. Sin embargo, el problema siempre va a seguir ahí, porque por mucho que mediques a tu perro, no le vas a ayudar a eliminar o reducir esa fobia existente. Puesto que normalmente es un problema conductual que solo tiene solución mediante terapia personalizada. Además, no olvidemos que como toda medicación, la medicación tiene efectos secundarios en la salud de nuestro perro. Por tanto, si tu perro tiene un problema conductual, ya sea que por ejemplo ladra mucho, que se pone nervioso en el coche, que tiene miedo a los cohetes y a los ruidos grandes, no lo mediques, no vayas directamente a un veterinario. Tienes que acudir a un profesional de rehabilitación de conducta canina para que os ayude. Pero como consejo, nunca lo mediques. 10. ¿Aconsejas esterilizar para agresividad y nerviosismo? Ya sea tu perro, hembra o macho, lo primero es estudiar qué es lo que sucede y el porqué de esa posible agresividad o nerviosismo. Normalmente esterilizar a nuestro perro no es la solución, pues hay muchos casos en los que solo esterilizar el problema no se soluciona, pues en muchas ocasiones se requieren además decisiones personalizadas conjuntamente. Además, en muchos casos con un correcto adiestramiento no es necesario que pongas a tu perro en el peligro de una operación. Podemos recordar que en un quirófano con anestesia siempre hay riesgos posibles. Y sobre todo en las hembras la operación no es tan simple y puede conllevar problemas incluso postoperatorios. Por tanto, si tu perro tiene problemas conductuales, no vayas primero a un veterinario. Consulta siempre con un profesional de rehabilitación canina. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis suelto todas vuestras dudas y que os haya gustado este vídeo. Así que, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Adiós